China tiene previsto lanzar este domingo el Gran Marcha 5Y2, el segundo cohete de transporte pesado del país, desde el centro de lanzamiento espacial de Wanchang, sitado en la provincia de Hainan, en el sur del país. Así lo ha informado este sábado la Administración Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional de China.